Muy buenas, bienvenidos a Puro Gamer. Hoy vamos a empezar un bonsai, ¿vale? Y va a ser de par. Me niego a agregar 5 veces al día en verano, así que lo vamos a hacer en un tiesto normal, no vamos a utilizar colador. Y tengo estos bonsais, o sea, estos esquejes, estos dos no han salido, pero estos tres ya están llenos de raíces. Así que vamos a taparlos, que conserven su humedad, mientras preparamos el tiesto. Vamos a empezar con un método que me ha dicho mi hermana que no conocía, que es un cachotela. Siempre ando buscando red o algo y no tengo. Entonces siempre cojo un cacho plástico y hago agujeros, pero esta vez voy a, en una camisa vieja, le he cortado un cuadradito. Y si es malo, avisarme, porque soy bastante nuevo en esto. He hecho cuatro agujeros y ahora voy a cortar dos cachitos de alambre. V y V. ¿Vale? Entonces ahora la idea es doblar el alambre, más o menos a la altura de los agujeros y que entren por el otro. Por el agujero del tiesto, uno y dos, que me he cortado. Y el otro en el otro sentido. Es decir, si este va hacia abajo, este otro hacia arriba. Uno y dos. No sé dónde lo habrá visto, pero desde luego es original. Si no se degrada mucho la tela. Entonces una vez que tenemos uno hacia arriba y uno hacia abajo, vamos a pasarlo. Vamos a ver si somos capaces. Ahí está. Y este le doblamos. Y le doblamos. La verdad es que es bastante útil. doblamos los dos que salen por este lado. Y el otro, la verdad es que no habría ni que doblarlo. Simplemente se endereza. Y ya está. A ver si soy capaz de agarrarlo. Vale, esto es un cristo. Vamos a darle un poquito. Vamos a estirar primero este y luego doblamos los otros. Vuestro youtuber inútil. Vale, entonces la idea, perdonar por mi inutilidad. El primero va a estar recto, ¿vale? Y el segundo doblado. Entonces lo metemos. El recto. Va a seguir recto, impidiendo que se vaya la tela hacia abajo. Y este le doblamos. Y nos queda bastante bien. Aquí echamos la kadama. Y fuera. Listo. Y una vez que lo tenemos, vamos a hacer un poquito de kadama. Mira, voy a irla por una cuchara. Un momento. Tengo el cucharón. Entonces lo que hacemos va a ser, con un poquito de kadama, hacer una base. Para mi base, voy a coger el que más me guste y el resto les voy a regalar. Así que, yo creo que voy a coger... Este está soltando más raíces, pero ese tía tiene tres. Yo creo que voy a coger el pequeñito, fíjate. Voy a coger el pequeñito. Total. Lo colocamos. Las raíces son algo sumamente delicado, ¿vale? Así que lo colocamos como lo queramos. Y después echamos la kadama. Y ya nuestro esqueje de parra, poco a poco, irá... El esqueje lo he hecho... Tengo un vídeo de cómo hacer esquejes de parra, ¿vale? Lo podéis ver en el canal. Os intentaré poner el enlace ahí para vosotros, arriba a la derecha de la pantalla. Y voy a hacer un vídeo de los esquejes de parra también, ahora con nosotros dos. Así que, lo tenemos. Yo cultivo con akadama. ¿Por qué? Porque lo dijo el tío de la tienda. Me quedé muy bien y sacó un montón. Aunque mucha gente echa akadama y no sé qué. Ya está. Nuestra nuevo esqueje de parrita. Y poquito a poquito que vaya creciendo. Y después la kadama hay que limpiarla, ¿vale? Así que hay que darle una muy abundante riego. Y ya de paso vamos a probar a ver qué tal funciona nuestro invento de la tela. El agua va a salir sucia, a lo mejor el primer litro o dos litros. Pero está. Vale, ya está empezando a salir. Como podéis ver ya ha hecho un montonazo de agua y no ha subido el nivel. Vale, ya ha subido este riego. ¿Oís el chorro? O sea, drena perfectamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que la tela, ahora que la kadama está sucia, lo mismo está un poco sucia y no drena bien, pero como podéis hacerlo, sale el agua a lo bestia. Y el agua que estoy viendo al fondo está sucia, o sea, está funcionando. Y listo. Le voy a tirar un mescito en casa porque ya sabéis que el primer mes después de plantar el esqueje o del trasplante no les debe dar el sol directo. Y además no se le va a abonar durante un mes. Y a partir de aquí, a la terraza y uno más. Aunque a lo mejor espero la primavera con este porque el pobrecito no tiene casi ni raíces. Pero es un esqueje con raíces, así que ya va a tirar para adelante. Y como podéis ver, el agua está sucia, o sea, y hay un montón de agua. Drena perfectamente el invento a la tela. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos!